Muy buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo están? Aquí estamos al millón activados, ya saben el primo Manolo. Vamos a hablar esta vez de un tema que he estado mirando por ahí, de un asunto que a la persona parece que les duele hasta el culo cuando la gente se supera, cuando la gente prospera, cuando la gente hace algo bueno por su vida, digamos así, ¿no? Estaba mirando ahí que esta muchacha de, creo que se llama Vivi, hay personas que les duele hasta el culo, vamos a decir así, que a ella le esté yendo bien, que ella esté sobresaliendo, vamos a decir así, en esto de las redes sociales. ¿Por qué? Porque he estado mirando que hay personas que les tiran sin, ¿cómo se pudiera decir esta palabra? Sin importarles el por qué y sin ser algo que en verdad valga la pena tirarles. Entonces yo me pregunto por qué es que hay esa clase de personas así, que tengan que hacer de esa manera las cosas. Déjenla que se supere, déjenla que ella en realidad salga adelante. Si le está yendo bien, pues gracias por ella. Está muy bien, gracias por ella. Y uno no hay que meterse donde no le importa, donde nadie lo llame. Déjenla que haga su contenido, que salga adelante. No que hay gente que les arde hasta el culo, vamos a decir así, porque es la verdad. Que a ella le esté yendo bien. Que ella esté sobresaliendo en esto. Ahí la están criticando porque, pues, hasta por la muerte de Paola están diciendo de que ella aquí, de que ella allá, de que ella está lucrando. Déjenla. Es su canal, es su familia, es ella. Entonces, ¿para qué carajos se meten? ¿Para qué chingados? Si no les importa. Así de fácil. No les importa. Entonces, dejen que cada persona haga su vida. Si a usted no le quitan nada de tragar, no le quitan nada de la boca, dejen. No se anden metiendo. Eso es cosa de metidos. Eso es lo que yo digo. De metidos. Uno cuando habla es porque es algo concreto. Algo que en realidad está mal. Uno no se anda metiendo porque a otra persona le va mal. Porque eso se llama envidia. Y la persona que sacó eso sabe que lo estoy haciendo por esa persona. Así que, dejen de meterse donde no les importa. Así que, gracias a todos ustedes. Andamos al millón. Activados. Aquí, el primo Manolo. Ya saben. Nos miramos en un próximo video. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.